Vamos a ver lo que vamos a hacer, lo que dice la familia. Pero yo lo que quería decir es que cada vez hay más gente, Moreno. No hay escuela. Un hospital no alcanza. Lo que le pasó a mi primo era algo terrible. No tenían respirador para otra persona, teníamos que trasladarlo a otro lado. Si viene más gente, que pongan escuela, que pongan hospitales, que pongan seguridad. Porque cada vez más gente, pero menos seguridad. Esto ya para mí tendría que haber dos o tres hospitales por Moreno. Moreno es grande, no es chiquito. Moreno es grande. Y lo que le pasó a mi primo por estar trabajando para darle de comer a sus hijos, y no llegó a su casa. Ni para nada. Y no tenemos respuesta de nada. De nada. Nos destruyó. Tenemos video, todo, y no tenemos ninguna respuesta. Lo que queremos es la respuesta. ¡No se le ve la cara a ese asesino, pero la vamos a encontrar y la va a pagar! ¡No la va a pagar de por vida! ¡Se va a pudrir en la cárcel! ¡Esa basura que mató a mi hijo! ¡Eso es seguro! ¡La va a pagar! A mi hermano no la vamos a tener más, pero queremos justicia. Justicia, por favor. Porque nosotros no sabemos qué hacer. Necesitamos que nos ayuden. ¿Qué sería justicia para ustedes? Y que esté detenido, sí, que lo encuentren, por favor, que lo encuentren. Queremos leyes para nosotros. Queremos leyes para nosotros. Hay derechos humanos para nosotros queremos, no para los chorros. La policía no la dejan trabajar, los meten adentro y los jueces los sueltan. Tienen que cambiar las leyes. Los derechos humanos para los que trabajan, para los que queremos tener una ciudad tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta inseguridad? ¡Basta! ¡Basta! Mi marido es policía. No estamos ninguno exentos. Todos podemos sufrir esto. Todos podemos sufrir. Este podría haber sido mi marido. Pero doy gracias a Dios que lo tengo conmigo. Pero a este muchacho le destruyeron la familia. Por eso estoy acá, me uní. Por eso estoy acá, junto con mi hija. Junto a una mamá de un policía. Junto a gente que trabajamos. Gente de trabajo. Seguridad, por favor. Seguridad, que nos dé la cara a alguien. Que nos digan, a ver, ¿cómo vamos a seguir? No se puede salir a la calle. Tenemos rejas en las casas. ¿Por qué nosotros entre rejas? Y todos ellos sueltos. Vas en el tren. Parece cualquier cosa arriba del tren. Fuman, se tocan, hacen cosas raras. Arriba del tren no puede haber un policía. Hay un montón de policía. Por favor, seguridad.